Siempre vibrando colores de arco iris, es encantador. Siempre vibrando colores de arco iris, es encantador. Ae, 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 guacamaya, guacamaya, ee. Ae, ae, guacamaya. Corazón canta, corazón canta, corazón canta, canta, canta corazón. Alba de para, te agradezco, alba de para, te agradezco. Corazón canta, corazón canta, corazón canta, canta corazón. Corazón canta, corazón canta, canta corazón.